Para mí no me quiere, no me quiere, para ayer no Yo tengo el pelo muy largo, dice que soy muy moderno Que no siguen los gitanos, porque no llevo sombrero Porque no llevo garrota como los gitanos vieron Ay, lele, 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 lele Digan lo que digan, soy igual de gitanos Ay, lele, lele, ay, lele, 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 lele Cuando me parieron, ya salí cantando Ay, lele, 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 lele Perdóname que le diga, si le ofendo me perdona Y usted puede ser mi padre, conmigo usted se equivoca Razón no tiene ninguna, no niego de mi costumbre Y a mí me gusta una cuerda, que el recuerdo de un hombre Digan lo que digan, soy igual de gitanos Ay, lele, lele, ay, lele, 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 lele Ya lo tengo decidido ya cambiar de pensamiento Con tus pared no me vale porque voy a salir perdiendo Por llevarme la contraria dice que el ronco era negro Por darle gusto a tu cara y mañana me corto el pelo ¡Ay, lele! ¡Lele! 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 Cuando me parieron ya salí cantando ¡Ay, lele! ¡Lele! 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 ¡Lele!